Buen día y buena hora tontacos neuróticos, hoy tengo el placer de estar con el director Alex Lora de esta maravillosa película que acabo de salir de verla y que se estrena este viernes día 30 que se llama Unicornios, protagonizada por una maravillosa Greta Fernández Guillem, lo que tenemos es muy bonito, estamos bien así No quiero que follemos con nadie más Es la idea que nos han metido en la cabeza, de que el amor es posesión ¿Y no es así? No, va, corta Bill Milo, la han destacado como una de las mejores fotógrafas de este país Es que he tenido una idea, que la agencia no lo ha visto muy claro, pero te lo quería enseñar ¿Y eso qué haces? ¿Tú qué quieres, Issa? Demostrar que eres la más lista Es que no sé cómo te aguantas con esta actitud Quería hacerte una propuesta Estarías abierta a quedar en persona Alex, buenos días Yo siempre empiezo las entrevistas preguntándoos cómo estáis a nivel de salud mental Hoy estamos a lunes, iniciamos la semana, última semana de junio, ¿cómo estás? La verdad es que he cansado, cansado porque vengo volando desde Portland, desde la costa oeste Y llevo un jet lag del Copón Pero por otro lado cansado, pero por otro lado muy ilusionado Con el estreno, pues eso, también con curiosidad, ver cómo se recibe la peli Con ganas de encontrarme con amigos, compartirla Así que, bien, en general, bien ¿Qué iba a decir así? ¿De coger inspiración vienes? O sea, ¿de otros sitios? Sí, no, vivo en estos dos últimos años, los he vivido aquí Pero mi mujer es americana y hace, pues eso, desde 2010 que vivo en Estados Unidos En Nueva York, lo que pasa es que estamos en la costa oeste porque ella es de allí Y su papá no estaba del todo bien Así que hemos tenido que ir un poquito de urgencia Y luego, pues ya en agosto nos mudamos para Nueva York ya otra vez Ya nuestra etapa de España ha acabado Pero bueno, yo iré viniendo para hacer proyectos, evidentemente Hombre, y más si te van a salir también como este primer bebé Porque, a ver, una cosa que me gusta de ti es que vienes de los cortos Yo soy muy fan y muy pro de los cortos Y además, hace ya casi tres años ganaste por el cuarto reino Que ahora que no me salía, el Gaudí ¿Cómo es pasar de un corto a un largo? Te corrijo, el cuarto reino es un largo documental Pero hicimos una versión cortometraje Que la movimos antes y por eso se ha creado Porque me pasa muchas veces Que se genera... Nos sirvió un poco para levantar financiación para el largo Pero bueno, hay versión corta y versión largo A ver, cortos yo voy a seguir haciendo toda la vida Le decía ahora a otro compañero que hace dos meses rode otro Para mí es hacer cine igual Hay diferencias La diferencia es que quizás en los cortos a nivel de... Diría... Presión Pues es muy diferente Aquí, pues claro, hay unos intereses que son diferentes Y un corto, pues si sale mal, pues no pasa nada Entre comillas, ¿no? A veces se dejan un cajón o va a menos festivales Aquí, pues hay una presión, pues que en un corto no tienes Y luego, pues a la hora de gestionar los equipos Pues cuando son cortos, pues yo qué sé Yo en los cortos siempre he hecho... Respetando a todo el mundo, evidentemente Y con las otras personas con las que he trabajado Pero siempre han sido equipos más o menos pequeñitos Y he hecho siempre lo que me ha dado la gana Y en las películas, pues no es así Pues porque hay toda una estructura Porque hay un dinero y unas partidas Entonces la flexibilidad a veces, pues no es tan así Y luego también, pues una serie de personas que trabajan contigo Técnicos, que en el fondo lo entiendo perfectamente Pero que protegen mucho su trabajo Y entonces a veces es difícil sacarlos de su zona de confort Para decirles que está muy bien que protejan su trabajo Pero que hay que proteger la película, ¿no? Y que si estamos destinando más tiempo a esto Luego a mí me va a saltar una escena que no la voy a poder hacer Y entonces ellos a lo mejor se sienten achuchados Y que no están haciendo bien su trabajo Entonces gestionar todo esto es algo que no había vivido Y que por un lado me sorprendió Eso fue lo más difícil de hacer la película Gestionar la profesionalidad de cada uno De la gente que forma parte de hacer una película Y a veces digo, hostia, pues igual dirigir es más Tiene más que ver con Con lo que es la psicología Que no con, ¿sabes? Con la visión o la dirección de actores Hay que hablar mucho Y a veces veía eso Que necesitaba mucho rato para convencer A alguna gente del equipo A hacer lo que yo quería hacer Vamos, que se podría decir que este primer bebé Está bien mimado, consentido Para que salga Pues lo bien que ha salido Porque yo, bueno, vamos a también a entrar un poco en detalle También en este cartel Porque obviamente se ve a Greta Que es la protagonista de la película Hablaremos ahora de su personaje Pero cuéntame ¿De dónde nace este cartel? ¿Por qué ese hashtag Unicons barra baja? Porque está todo muy actual La hora de las redes sociales Sí, bueno, está muy inspirado en Instagram El cartel Porque creo que la película Tiene mucho que ver con las relaciones sociales Y bueno, incluyendo el título Unicornios Que nos parecía que era interesante Porque, bueno, es ese animal mitológico etéreo Que como las redes sociales vive en ese limbo Y bueno, y luego también pues unicornios No sé, por un lado Es ese deseo de ser única Que tiene el protagonista Y luego pues también Un unicornio es una persona Que en el plano sexual Pues si tienes una pareja Y la abres Para que entre una tercera persona Y esa tercera persona Se la llama unicornio Así que a partir de ahí Del título, del cartel Los visuales Así que fueran actuales Rollos redes sociales Pues surgió la idea del cartel Ya dices que Ya se suele decir Que no te acostarás Y saber algo nuevo Yo no lo sabía Esto de lo que era Tercera persona Se la llama unicornio Así que bueno, está muy bien Cuéntame Porque hablabas ahora De las dificultades Yo siempre os pregunto A los directores ¿Cuáles son En cada película vuestra Que hacéis? En este caso es tu primera ¿Cuál es la escena más compleja? Y aquella que digas Ostras, pues esta se hizo Muy rápido Lo que sea Las escenas más complejas En esta película Bueno, fueron las de sexo Que siempre pues es delicado Y bueno, pero No sé Yo creo que conseguimos Crear un entorno Bastante seguro El trabajo con Greta Y con los demás actores También Pues fue Acordar Tratar las escenas de sexo Como si fueran coreografías No tuvimos Que ahora es una figura Que se estila Mucho No tuvimos coach de intimidad Pero por otro lado Bueno, Taís Catalá Directora de fotografía Pues sí que había trabajado También en ciertas producciones Y tenía mucho tacto Las hacía sentir A los actores Pues muy cómodos Y con mucho mimo Y entonces pues Final su mirada En este entorno Pues hacía que todo fuera Un poco más Y bueno Igual también Una de las escenas difíciles Es la del final Sin desvelar Sí, sin desvelar Me arrepiento No haber Porque la que hay Es la segunda La primera toma grabada Que se hizo Que creo que es maravillosa Pero la que hicimos Antes de tirar esa toma La mecánica Que hicimos Para coordinarlo todo No se grabó Porque se hace esta mecánica Y eso que dice Esas escenas tan importantes Hay que rodarlas No hay que hacer un mecánico Porque la primera Era maravillosa La segunda es muy buena Pero aquella que dices Tienes el recuerdo Pero bueno Sí Fueron las más difíciles Bueno También me gusta Porque ya me has contestado Varias preguntas Que también siempre os hago En plan Como anécdotas de rodaje Yo creo que ya podíamos también Hacerla Esa escena que no vamos a ver Pero que veréis el final Del que está Y sobre todo también Precisamente la fotografía A mí que me gusta mucho La fotografía También te iba a hablar de ella Porque sí que lo he visto He visto esas escenas Bien cuidadas Sobre todo como dices Las de sexo Están bastante cuidadas Delicadas Se nota la imagen No sé si también El encuadre Más allá de Thais También ha tenido que ver Tu mano como director Cuéntame también Esos planos Tan cuidados Sí A ver Como director Siempre intentas poner mimo En tus encuadres Porque al final Es la mirada Pero también es un trabajo En equipo Y los directores De fotografía Pues tienen mucho Ponen muchísimo De su parte Pero sí que había Esa intención Cuando generábamos el estilo Las referencias Aunque buscábamos algo Que también sumara La sensación de angustia O de claustrofobia Que tiene ella dentro de sí mismo Con planos así más cortitos Pues se buscaban en encuadres Un poquito mimados Y luego pues con todo el tema De los macros Pues también Hacer algo visualmente bonito Pero que también A nivel de contenido Pues diera alguna información El deseo de Isa Es llegar A acercarse a las cosas Para hacer esta obra Pero en el fondo Es una obra epidérmica Que es bonita Pero que no trasciende Y al final Es un poco lo que le pasa Con las relaciones Que quizás En lugar de tener Tantas relaciones Necesitaría estar más tiempo sola Y para acercarse a las cosas No es lo mismo que profundizar Corres el riesgo De que te quedes en la piel En la epidermis Y a partir de ahí Pues creando estas metáforas visuales Pues fue un poco la manera Como trabajamos Estamos en conexión Porque justo ahora Ya digo Vamos a entrar ya en materia Vamos a entrar a hablar Del personaje de Isa Que no es spoiler Que es el personaje principal Interpretado por Greta Digo no es spoiler Porque lo tenéis En el propio cartel también O sea que es decir No he desvelado el nombre yo Que vaya por delante Y ya está Mira yo tengo ¿Qué me ha llegado a mí? Que más o menos Es lo que estás diciendo Artistas incomprendidos Eso por un lado Falta de rumbo Que afecta también A los sentimientos Al estado De que vemos del personaje Tema de Un tema que pasa con su familia Vamos a dejarlo ahí Y ese final precisamente Del que acabas de hablar Que sí que está emplasmado Que no es el que No vamos a ver Y luego sobre todo también El tema de las relaciones Hay un personaje Que tampoco voy a desolar Quién lo dice Que dice la frase Es que Isa Lo quieres todo Volstot Que de hecho también Está en el propio cartel ¿He ido bien encaminada? ¿No he ido bien? Sí, sí Evidentemente En el fondo A ver No es una película Tampoco moralista Ni mucho menos Cada uno es libre De hacer lo que quiera De drogarse De tener las relaciones Que quiera tener Abiertas, cerradas Pues Poliamorosas Monógamas Salir de fiesta Más, menos Estar todo el día Con el telefonillo Las redes sociales Cada uno es libre Lo que pasa es que Más allá de eso Sí que hay un planteamiento Una cuestión ¿Cómo nos afecta todo eso? Porque al final Todo eso nos puede afectar De alguna manera Y en mi caso Aunque cada uno Tiene que ser No sé Responsable O responsabilizarse De las propias acciones ¿Vale? No nos quita Que Isa a veces Pues pueda Tomar ciertas acciones Que no sean coherentes O Eso es su responsabilidad Pero por otro lado Pues hay todo un contexto social Pues que Que nos empuja a eso O sea Es que no Nos empuja A Isa O Volstot Si Si es que no podría ser De otra manera Las redes sociales Nos hacen compararnos Con todo Luego vivimos en un momento Que te compras un iPhone Y estás pensando En lugar de disfrutarlo Ya estás pensando Que tendrías que haber esperado Seis meses más A que saliera el próximo Y ya no estás contento Sales con una chica Y estás pensando Que a lo mejor Tendrías que salir Con la otra Con la que no has salido Entonces Nos genera todo esto Una insatisfacción Que forma parte De la multitud De posibilidades Y que antes Pues cuando yo era joven Quizás no pasaba tanto Yo que sé Cuando yo era muy pequeño Habían tres canales de tele Hoy ni te cuento Y a la gente Se sentirá identificada Te pones a ver Netflix Y tardas más tiempo En escoger la película Ante el millón de posibilidades Que en ver la película Que vas a escoger Entonces Es algo tal Y luego la sociedad Nos empuja A ser Hiperproductivos Ya no hace Es que hasta un punto Que nos impide ser Quien somos No podemos ser Nuestro nombre Y nuestro apellido Tenemos que ser Algo más O influencer O fotógrafa O escritora O director de cine O No vas a decir basurero Porque eso no cuenta Y tendría que ser suficiente El nombre Pero la sociedad Nos empuja eso A hiperproducir Y de ahí pues Salen Pues Isas Pues Nos queda ya Final Estamos llegando al final Yo también he visto Que hay como una especie De crítica No más que crítica Hay un debate Con lo que se llama Hoy en día el feminismo También lo he visto por ahí Te tengo que decir Que me ha gustado Verlo ese debate Porque lo vemos Al día de hoy Lo estás diciendo Yo creo que Unicornios Es el reflejo De la sociedad actual Por así un modo de decirlo Lo que estás comentando Y lo que también Estamos viendo Y luego sobre todo Me gustaría terminar Bueno Hablando también un poco De la parte del guión Porque no estás solo Estás también acompañado De Marta Vivet Pilar Palomero Y María Mínguez Cuéntame cómo ha sido Ese guión Ahí a cuatro En este caso Y sobre todo también Pues con los demás artistas Porque hay que hablar también De que sale Nora Navas Bueno Pablo Molinero Elena Martín Cómo ha sido también Trabajar con ellos Más allá de con Greta Y ya está Bueno pues al final El cine es un proceso Colaborativo Mira es muy curioso Porque yo cuando estudiaba Mi tesina Era el cine de autor En el cine contemporáneo Español y tal Pero luego pues empiezas A investigar Y dices Pero si esto Se hace entre un montón de gente Si es que esto No es como tocar una canción O ser cantautor ¿No? Entonces bueno Pues sí que había unas intenciones Y un primer guión Pero al final También hay toda una industria Y una manera De levantar las películas Y si de todas las Ayudas que hay Solo consigues una Pues luego hay que reescribir El guión Y entonces para las próximas ayudas Pues ya entró Pilar Palomero Y se hizo una reescritura Del guión Luego pues Marta Ibet Pues es una chica Bastante joven Que bueno Aunque el grosso del guión Es más Pilar y yo Pues sí que añadió Pues cierta frescura En algunos momentos Pilar María Mínguez Es una amiga mía Que conocí en Nueva York Que es una guionista excelente Y a nivel de diálogos Pues es Tiene mucha chispa Entonces aunque han participado menos Es que yo creo Que es injusto No premiar a la gente Que te ayuda En el proceso ¿No? Y entonces poner un guión De Alex Lora y Pilar Palomero Solo me parecía injusto Sí Y luego el trabajo Con los otros actores Pues muy bien Con los Igual que con los técnicos A veces sí que había Ciertas tensiones O lo que te digo ¿No? Que quieren proteger mucho su trabajo Y lo entiendo perfectamente ¿No? Y no dan su mano a torcer En ciertos momentos O la negociación Tiene que ser mayor Con los actores El trabajo Pues fue muy satisfactorio Muchísimo Me hubiera gustado Tener más tiempo de ensayos Porque al final Yo siempre digo Que la guía El guión es una guía Y bueno Y se hacen muchos descubrimientos En los ensayos Cambiando cosas Añadiendo Empezando la escena antes Dos semanas antes de empezar El rodaje Te das cuenta Que como director Tienes mucho poder Que las cosas Que no has podido Negociar O que no has podido cambiar Cuando estás en los ensayos Te das cuenta Que lo tiramos por aquí Luego hacíamos también Pues pruebas De tomas y lentes Había cosas que Intentamos resolver Escenas sin hablar Y luego algunas Se han quedado Un proceso Muy guay Con los actores Además Yo que sé Nora Pues un encanto Recuerdo que Vino la segunda semana Sus escenas Era la segunda semana Y te das cuenta Cuando entra Una actriz De esta categoría Que el equipo De repente Responde también Pues mucho mejor Y no sé Una maravilla Con Pablo también Más allá de Pues hay actores Con los que tienes Más conexión En lo nivel personal Y también me da Muchos consejos Me decía Pues mira Este director Me dijo una vez esto Este director otro Así que Te vas enriqueciendo de todo Pues muchísimas gracias Alex Muchísimas gracias a vosotros Gracias